A8.info Abortadcheco, escubidea Abortadcheco, escubidea Abortadcheco, escubidea Abortadcheco, escubidea Abortadcheco, escubidea Delitu abadad Morar, morar, delincuenciat Queremos abortar, se no mora un hospital Queremos abortar, se no mora un hospital Inogluzapenik eta itzaki gabe Abortua kode penaletik ateratzea Eta emakumen escubide gisa onartzea esigitzeko Emakume bakoitzari bere borondaten eta nahiaren arabera Libreki erabakitzeko escubidea itortzeko Abortua escubide bada, ez da delitu e Aurre proiektu hau, eskuindar ultrakatolikoen eta kontzerbadoreen planteamenduetan Oñarritzen den neurria dela deritzogu Legezkampo egin dago abortuarekin Orduen, ba hori Abortu libre seguru tadoakoa Bizitza eta gure bizitza nun dago Emakume hon erabakitzeko escubidea Gure gorputzarekin Gure gorputzarekin Lege hau, da azkenean pentsatzen dutelako ezgarela gai Gure kabuz erabakitzeko Eta ez, ozai Babakoitzagoa duela bere familias erabakitzeko eskubidea Eta eskubidea urra ezinadela emakume hon eskubidea Eta iruntzao Eta errezarlitu dara Eta irretzaren gure Eta oso dituzuna Eta dago foloku Eta erutu Korondeta Eta eskubideakitzeko Bist anytime naiz La ciclo de la ciudad, además de que la página de la ciudad, donde se sentíanавливadas y las casas de la ciudad, que se estaba en marcha de la ciudad, de la ciudad, por la ciudad. La ciudad y la ciudad, la ciudad también estaba en marcha, porque la ciudad era de la ciudad. En la ciudad de la ciudad, el centro de la ciudad, maestro de la ciudad, y eso es lo que pasa con la reforma. ¿Usted dice que la reforma de aborto y la reforma de familia? Es que la reforma de la escuela de la escuela, y la gente de la escuela, y la gente de la escuela.